Perfecto. Tenemos a los invitados. Corregamos el mate, vamos para Elgardo y Paula. Bienvenidos a Recreo Diario. Feliz día ante todo. Feliz día. ¿Cómo le están pasando? ¿Quieren un mate bien lavado? Feliz día. ¿Un matecito? Para celebrar vuestro aniversario. No, gracias. Un lavadito. Bueno, chicos, no se puede. No podemos ser grandes conductores de televisión y encima se van buenos mates. No, no, no. Decíamos, es el festejo del día del empleado de comercio. ¿Por qué surge? ¿Desde cuándo? ¿Sabe un poco la historia? Sí, la historia surge de, bueno, nosotros en el gremio empleado de comercio tuvimos un gran dirigente que es nuestro compañero Borlengui que hizo la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, por eso en el fallecimiento salió la ley del empleado de comercio. Y a partir de ahí se festeja un día como hoy. Exactamente, se festeja. En el 2011 fue sancionada a nivel nacional que feriado rige como un feriado. Bueno, ustedes lo pasaron. Nos contaban la semana pasada que se festejó en el Cuec el día domingo y el día lunes no hubo trabajo para los empleados de comercio. ¿Cómo la pasaron el domingo? No, el domingo espectacular. La verdad que muy, muy bueno. Tuvimos más de 4.500 personas, ¿no? Donde, bueno, todos se fueron contentos. Está mi compañera de prensa que va a explicar mejor el... ¿Cómo estuvo eso? Impresionante la cantidad de gente que fue. La pasaron muy bien porque estuvo entretenido todo el día. Por supuesto que comieron su asado la mayoría. El torneo de truco. Sorteos. Cantidad de premios se llevaron. Tiene que hacer el torneo, pero de asados. Porque los santafesinos son muy buenos asadores. Me gusta eso. Y mirá, te digo, que compitan por bien. Yo si quieren poder ir a Qatar, lo pueden ir a probar si quieren. Yo te ayudo también. ¿Podemos ir a Qatar? Podemos ir a Qatar al Mundial también y podemos ir a probar los asados de los santafesinos. Hay que hacer ese torneo. Y la cantidad de autos. Tiene que estar el camping del Cuec. Cuéntenos los servicios que tiene. ¿Qué pudieron disfrutar además de los asadores? Bueno, el tema de los sorteos, del torneo de truco que se hizo por primera vez. También una semana antes se había inaugurado la iluminación de nuestra cancha de fútbol. Que también es un gran anhelo que tenemos. Y bueno, ahí se jugó un torneo mercantil. Y todo eso. Y también con el conjunto de música. Pau, ¿cómo estuvo? Hubo entretenimiento para los chicos. También porque todos los peloteros y los profes de la colonia estuvieron entreteniendo a los chicos. ¿Y tocó Juanjo al final? Uy, fue tremendo. ¿Cómo fue eso? ¿Se funcionaba acá? Sí, tremendo. Le gusta mucho a la gente. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, un día especial también el de ayer. Recordamos que hubo un paro. ¿Cuál fue la participación o la postura tomada por la gente del Cueca? Sí, nosotros, como te dijimos la semana pasada, nos adherimos al paro. Donde, bueno, respetamos al trabajador que haya querido ir a trabajar, pero también hacemos respetar al trabajador que se adhiere al paro. Bueno, Santa Fe no escapa a lo que está pasando a nivel nacional. Por eso se decretó el paro. Muchos comercios abrieron las puertas ayer. De hecho, fuimos un poco de noticia. El canal TN estuvo haciendo una encortura y gran parte de los comercios de la patronal estaban abiertos y fuimos noticia por eso. El periodista diciendo, parece que no hubiese paro acá en Santa Fe. Pero bueno, lo que ellos decían, los comerciantes decían, necesito abrir porque necesito trabajar. Claro, muchos atendidos por sus propios dueños. Pero diciendo esto, ¿no? De que necesitamos trabajar porque, lamentablemente, si no vendemos, no ganamos. Y me parece que también es válida, ¿no? Esa postura de decir, bueno, necesito trabajar. Sí, es que es así. La opción la toma cada empleado, si quiere o no. Eso lo eligen ellos. Y el empleador, por supuesto, que necesita vender. Ni hablar. La situación económica que está pasando hoy el empleado de comercio y más los comerciantes es bastante seria. Esto lo venimos chequeando. Hay muy baja venta. Ya te puedo decir que yo recién vengo del Ministerio de Trabajo. Y bueno, hay una empresa que si no levanta las ventas va a cerrar. O sea, van a quedar unos 15 trabajadores despedidos. Entonces, tenemos que tratar de solventar esto y de no poner trabas en el camino al gobierno. Pero que el gobierno sepa que tiene que escuchar a los trabajadores y reactivar esta economía. ¿Cuáles son las alternativas que se plantean desde el CUEC para activar la economía? Y bueno, acá estamos nosotros peleando, luchando palma a palma con el Ministerio de Trabajo. Que tiene también toda la pauta como mediador. Y tratando de solucionar el tema. Y los empleados están en una postura de mucho miedo también por perder el trabajo. Pero los empleadores no tienen de dónde sacar para bancar los sueldos. Es una situación compleja porque no hay plata dando vueltas. La gente llega al perder el poder adquisitivo, el dinero, el peso argentino, los sueldos no alcanzan, llegan al 20 y por ahí cuesta que en la última etapa del mes haya consumo. Ese es el gran desafío, activar el consumo para poder... Y la última quincena del mes, sobre todo. Claro, para poder llegar a fin de mes. Totalmente de acuerdo como vos decís esto. Si no se reactiva, lamentablemente Dios quiera que se reactive. No queda otra alternativa. Para eso hay que trabajar y hay que apostar, ¿no es cierto?, a los consumos y a los comercios santafesinos. Que eso es muy importante. Gracias por estar acá. Feliz día para todos ustedes y para todo el equipo del CUEC que siempre nos reciben increíbles. Y algo para cerrar. Atención los que son empleados de comercio. Sé que no quedan muchos, pero los que son empleados de comercio que averigüen cuáles son todos los beneficios que tenemos en el CUEC porque son muchísimos. Y a muy bajo costo también. Por ejemplo, la colonia de vacaciones que ya deben estar pensando en lo que se viene. Sí. Sí, sí estamos pensando. Va a ser como siempre, pero bueno, todavía no está definido el valor. Perfecto. ¿Cómo se contactan con el CUEC? Por telefónicamente al 452-99-95 o dirigiéndose de 8 a 20 horas. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. No te muevas. Ché, el mate.